¿Qué es lo que pasa hoy en día? Estoy decepcionado. Por WhatsApp, solo vienes a Google y se copia algo. Sí, exacto. ¿Quién tiene Frankie? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo les voy a revelar el secreto de Frankie. ¿Cuál es? ¿Cuál lo has visto? Está en WhatsApp, sí, yo lo he visto. Está en WhatsApp, le manda, hola, ¿qué tal? Y le manda un corazoncito. ¿Viene usted? Viene por aquí trabajando, le manda a un abuelo de trabajando, y un corazoncito y un... Y así va. Y después, qué hermosa está. Una rosita. Para Google, le pone poema de buenos días, y después lo copia y pega. Y así, y así. Pero cuando la ve en persona, cuando la ve en persona, mire, cuando la ve en persona, o no le dice, hola, ¿qué tal? Te acordás lo que te doy por WhatsApp, venítele. Mamá, pero fíjese que ahora prácticamente los emojis son los que hablan más en una conversación. Ajá, exacto. Expresa, la verdad, como dice la Bessy, el emoji expresa más que las palabras que están diciendo. A mí sí, un ejemplo, si una vieja me mandara un emoji de... Una careta con babia. ¿Con babiando? ¿Ves qué? ¿Es verdad? ¿Cómo te mandan el jueguecito, va? Sí. No pienses mal, no pienses mal. Es que me agarró y me dice, es que mamacita, y me empezó a practicar esta ya. Mamacita, también rica. Mamacita, ricasista. Ya está bonito así. Ja, 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 ja. A mí también me agarras y me empieza a... Practica que rosa, que Franklin hacía de Sergio. O sea, Frank, es que ese día no compró vos, Franklin, la verdad, como conquista, o sea, no tiene nada. Imagínese, imagínese cámara. No tiene de los que solo habla, pero en mensaje. Y a Franklin no solo. Mamacita rica, preciosa. Y ya es todo. Y ya es todo. Qué barbaridad. ¿Se acuerdan? Lo que siempre no. ¿Se acuerdan que... La edad de Franklin es que yo me metí al canal. Ajá, sí. No, más bicho. Él me dijo, yo vi a la bicha, montando la madre que querían estar conmigo. Ajá. Pero yo por bruto lo dejaba ir, ¿se acuerdan? Sí. Pero me acuerdo cuando la Wendy, veníamos hacia viajes, y la Wendy le daba a tres, cuatro mujeres, y la Wendy rápida me la enamoraba. Y en las noches cuando yo les escribía, ya estaban perdidas. Pues como, no sabía qué decirle. La pepa. La pepa. Ahora quedó el engendro de la pepa. A la sobrina. Para la próxima mina. Imagínese, en vez de Pulú tenemos a Gil, en vez de la pepa tenemos a Alejandra. Qué barbaridad. Y en vez de Mickey tenemos al diablo. Al diablo. Todo. La plaga renovada, la vamos a decir. Y en vez de Kevin se le va a chugar. Es cierto. Por fanzón. Y cuando se vaya a este chugar, vamos a llamar a Marlon. Ahí sí está bueno. Sí, ¿qué te parece? Ah, pero vos lo querías llamar, pero para tenerlo ahí en el cuarto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Como lo agarre el diablo, pobre Marlon. No. Bueno, chicos, entonces ustedes querían comer a la orilla del mar. Aquí les pidan lo que van a pedir, porque ya no tenemos que ir. Ey, qué chivas que salió, va. Pidan lo que vayan a pedir, porque ya no tenemos que ir. Sí, sí, sí. Amamos por los choris. ¿Quién? Ah, la mexicana, es cierto. Es cierto. Por los chambrosa. Vieja, me quiere cumplir un deseo. Entonces, espéreme, espéreme. Parte de esta comida va a ser gracias. ¿A quién no? Se llama Carla, parece. Carla. ¿Le busco el nombre? Sí, sí, sí. Busqueme. ¿Qué quiere que le ayude ahí? Viejito, hágame un gran favor para ayudar. ¿Cuál sueño quiere? Ángela. Ángela. Vaya, vaya. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. No, no va a ser mucho, viejo. No va a ser mucho. Nomás va a ser un coctelito de concha. ¿Eso es lo que quieres? ¿Para andar? Para andar así, camarada. Las conchas, las sangritas y todo el vigor de las conchas. Lo ponen así. Dicen que eso es un vitalizador. Mi tío, mi tía me decía eso. Se me olvidó, hija. Sí, sí, la regué. Lo siento. Pero las cosas no están bien. Pero, no. Y las pastillas de allá, de dominicano, eso sí era cierto. Las pastillas. Ah, sí, eso sí, era así. Las cobras. No, la mía no era cobras. Sí, pero era. ¿Era en viagra? No, en viagra. ¿Cómo? La Bessie dice que le funcionaron a ella. Pero las cobras, ¿por qué comprar a manjo? Ah, sí, tenía que haberte funcionado. Yoana tenía que haberte. No, no. Nada de esa. Yoata. Fíjese que le quisiera yo probar eso, a ver qué está haciendo. No, yo no. ¿Qué está haciendo? Este ya. No. No, no. Es que traigo. ¿Y entonces qué me está haciendo eso? Acá, para el principio. Acá, para el principio. ¿Quién, quién, quién? y como que le corrimos podemos hablar con el y sabe con wendy que no le gusta por más para el otro diablo representante no estamos felices con el servicio ella es amiga de la pero la dueña ni yo y el mañaba julio hasta víctor habla más hombre que julio que será que te dicen que cuando uno se acompaña la mujer como que le pasa no papá te alimenta y protege gordo porque tener la comida desayuno amor de cena y servido en la caela en la casa te lo da en la boca si es posible y eso es lo que te engorda para mirar no creo que hay que ser acompañado de fíjate de comida pura comida buena para mírelo y si va y si cambia las cosas gracias a él no trabaja acá hay amiga de la de la dueña y si trabaja aquí y eso si tiene razón tal vez la comida que venga bonito escupida por él a acabar lo mismo la película hasta con pelos de quien tiene hambre yo la agüita yo dos aguas quiero no se paga el parqueo como no el bicho es porque se hizo ni nos dijo a dónde este iba a pedir un licuado pero mejor una soda en lata o en una botella con agua yo quiero dos botellas 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 con agua dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿no se nos manda las aguas? seis ¿no se nos va a pedir comida? bien, quería en coche no, no, yo ya no el sapo yo quería con ustedes no, yo mejor me espero, gracias Ángela mejor voy a comer choripanas a mi y pedí lo que vos querás y pedí lo que vos querás un agua, un agua selladita una botella con agua por favor yo quiero agua pero que viene bien sellada no, yo no sé quién se anima hija, yo ya dije pidan lo que quieran yo te ayudo pidan si quieres Elizabeth, un coctelito solo hay un coctelito va, solo hay un coctelito que te traigan mi coctelito de concha cama, a pedir un coctelito cama, porque, miren, ¿sabes qué van a decir? vaya, sí, que tuvimos mucho tiempo aquí solo para pedir hija, pero si ellos nos trataron así y somos resentidos nosotros yo soy resentido ay, me acuerdo al minutero no, pero es que a ver, porque no, ya era noche me teníamos que ir yo soy resentido, yo soy resentido ay, ya somos resentidos también yo soy resentido y usted no pasa una mañana nosotros no, es que no, mentira no le hable así y como que háblele bien ya sabe el nombre de ella así se le hablan a los chuchos le habla así disculpe que si, por eso diciendo de San Salvador es que no la miraba por donde iba que vas a pedir, pues rápido que la se despedir por gusto no, no te lo había notado ¿de cuándo? ¿de seis? si, los cocteles en salsa rosada ¿vos? ¿vos? ¿vas de cocha? los camarones en salsa rosada ¿pero los camarones quieres? ¿es lo quieres? en el desayuno quería pero no, mejor mañana como desayuno no, mañana que la cama allá que lo cocina en la clave ¿está más? ¿no? ¿está más? ¿está más? el agua está bien con el agua ¿está más? no, que yo quería un licuado de banana pero no, no, no sí, sí otra banana mal en cuarecho ¿ah? escuché que no hay desayuno escuché que no hay desayuno no, ella dijo que si nos hacían desayuno si queríamos no, no se no, no se ah, dijo que no ah, vaya yo le voy a dar de mi concha yo le voy a dar de mi concha y ahí traen bastante limón y chilita y salsa negra y salita y todo eso ah, ya desayuno lo vamos a la marona la hija lo vamos a aparece en el menú ella no trabaja acá no, no aparece ella es un muchacho no se cocina pero ellos te traen la comida no se cocina ah, no ah, pues sí después no se acercan ah, vaya ah, bueno entonces ah, ok